De no obtener recurso del Fondem, el ayuntamiento usará ahorros para la rehabilitación de dos calles, entre ellas la Avenida Libertad. Así lo anunció el alcalde capitalino Esteban Villegas. Según dijo, son necesarios un millón de pesos para llevar a cabo estas obras. Son como 200 toneladas de asfalto, más o menos estaríamos hablando de una inversión de un millón de pesos, más o menos lo que tendríamos que nosotros sacar de algún lado para poder rehabilitar estas calles. Pero bueno, no podemos dejarlo así, sobre todo Libertad y Laureano son calles muy transitadas, no las habíamos arreglado porque venían en el Fondem, igual que el Boulevard Francisco Villa. Pero bueno, si ya nos dicen que no o si no hay ninguna respuesta, pues vamos a tener que entrar a trabajar como lo hicimos con Cuauhtémoc o como lo hicimos con el Boulevard Domingo Arrieta, con esa técnica para poder dejarlas en condiciones de rodamiento que puedan transitar de una manera más segura nuestros vehículos. Informo para HP, Gabriela Arreola.